Este es Siloé de Cine Fundación Nueva de los Pueblos no entero en las elecciones del Sena para confesiones acá en Siloé, Cali, Colombia, Surabé ¿Cómo le dieron la convocatoria? ¿Sí? ¿Cuántas personas más o menos? Cerca de 40 personas ¿Y cuántas van a... 30? Si hay alguna que no pierde con los requisitos o algo, entonces pues... pero se necesitan 30 Ah, bueno, entonces se cumplió la meta Sí ¿Y va a esperar hasta aquí o no? ¿Ya se van? Ya, ya me vamos Bueno, ¿qué horas son? ¿Las 4 y el rito? ¿Las 4 y el piquito? Este es Siloé de Cine Fundación Nueva de los Pueblos no entero Acá en Siloé con la capacitación, el curso de confesiones Es casi un técnico prácticamente Y pues, como dice la señora Calero Más de 40 personas ya se inscribieron Este es Siloé de Cine Fundación Nueva de los Pueblos no entero En inscripciones del Sena Acá en Siloé ¡Gracias! ¡Gracias!